Bien, y estoy acá frente a la Casa Museo de Laborágine. En realidad tiene una estructura porque, bueno, ya he logrado venir varias oportunidades, solo que ahora pude documentarlo y además escuchar con una persona ya de más trayectoria, con más argumentos, que conoce mucho mejor la historia de la región y lo que vivió José Eustacio Rivera durante los años que estuvo pasando por Orocué, disfrutando también la escritura de su libro Laborágine, una historia que en realidad marca bastante a todas las generaciones y además ha podido plasmar en la mente y el corazón de muchos habitantes y seguirá creando esa historia. Esta es la única casa que recuerda a José Eustacio Rivera, un hombre que pudo organizar historias. En realidad, Laborágine es una obra muy completa donde cuenta historias que él vivió acá en Casanare y cómo, por ejemplo, transportaban el cuero, el oro, bueno, historias de ese tipo, historias personales también de él. Por ejemplo, como la primera noche que él vivió en Casanare se encontró con el insomnio. Así que yo te invito a que conozcas la historia de Laborágine, te invito a que este tipo de estructuras se puedan preservar en el tiempo, podamos decirle a nuestros hijos y también cultivar la cultura, que hace parte de esa historia única, autóctona que nos representa. Si pasas por Orocue, amigo mío, amiga mía, propietarios, inversionistas, por favor, apoyen acá al museo, visítenlo, conozcan su historia y si están viendo este video, disfrútenlo, compártanlo con las personas que les gusta en realidad este tipo de estructuras, este tipo de conocimientos. En realidad es muy enriquecedor ver nuestros antepasados, ver cómo ha sido la evolución y también hacia dónde vamos, qué mejores ideas podemos apuntar al mundo para crear mejores generaciones. Así que yo te invito a que te suscribas si no lo has hecho en nuestras redes sociales para que seas el primero, para que tengas de primera mano la información precisa y correcta y la sigas disfrutando con M&M Constructor. Así que, continuemos. Esta casa fue mandada a construir hace ya 124 años por el señor Teodoro Alesquín. Y esta casa funciona como casa museo solamente desde el 2018. Antes era casa de habitación. Este era el estado que presentaba la casa. Y cómo está ahora la casa. Gracias a el señor Alcárez, que en su segundo mandato nos colaboró, llamado con Chismán y Moreno Valtrón, el papá del señor que está ahí, que acaba de llegar. Nos dio una partida y con eso se organizó la cubierta, que eso se marcó en la casa. Si no se hace eso, la casa se dio la caída. Esta casa es un bien, es un bien de interés privado. Y en el 2017, con un proyecto que presentó la Fundación Isana, Carmen Julia Mollía, que la presidenta, con ese dinero se hicieron pisos, pañetes, fachada, luces, canal, cáncamo y todo lo demás. Y por sugerencia de la arquitecta restauradora de la Universidad de La Salle, que es la encargada de todo lo que ha sido la reorganización de la casa, la restauración, nos pidió que las paredes quedaran así para que la gente mirara cómo son. Que no es tapia pisada, esto es adobe, esto es adobe de tierra, esto es una mezcla de tierra, estiaco de vaca y pasta, todo va pisado. Y la punta es también de tierra. Bien, esta es la primera parte de la Casa Museo. Si van a tomar fotos, bien, pues vamos a pasar a la segunda parte. Este es el salón principal de la Casa Museo. Aquí fue donde se hospedó José Eustacio Rivera. Esta es la silla, el escritorio, la silla donde se sentaba la gente que venía a hablar con él. Y aquí hay una muestra fotográfica de Fajo, la Fundación Artigo Fotográfico de la Ominoquia, donde está la ruta de Rivera. Las fotos son de antes de 1920. Las únicas tres que no son de esa época son estas que vamos a mirar acá. Estas tres. Estas tres son de 1988 cuando Rivera ha ido a cumplir 100 años. Son de la revista Cromos. Las demás son todas de la época de la llegada de Rivera. ¿Cuándo llega Rivera a Ropé? Llega en 1918. Él se gradúa de la Universidad Nacional de Abogado en 1917. Aquí tenemos una secuencia de las fotografías. Y aquí es de Fajo, pero aquí está el señor Teodoro Amésquita, una de sus esposas. José Eustacio Rivera, un camino de herradura a Villa Vicencio, 1910, que es que le da la espalda. La tesis de grado de Rivera de la Universidad Nacional, 1910. Una panorámica de Villa Vicencio, 1910. La calle real de Villa Vicencio de 1920. Una casa de un amigo de Rivera y José Eustacio Rivera. ¿Por qué llega Rivera a Ropé? Primero, ¿saben qué significa Ropé? No. ¿Tú no sabes? Ya te voy a decir. Ropé significa, es un término yaluru achagua que se significa lugar de descanso, lugar para quedarse. Rivera llega a Ropé porque este señor que tenemos acá en esta fotografía, José Nieto. Este señor tenía un ganado en un acto en Trinidad llamado Matepalma Matebaquer. El dueño del acto muere. Y cuando él va a sacar el ganado, los herederos le dicen, no sé, el ganado se va a quedar acá. Entonces unos amigos de José Nieto le dicen, en Bogotá se graduó un abogado experto en la integración de herencias. Rivera fue a Ropé, José Nieto fue a Ropé con Rivera en Bogotá y Rivera aceptó porque él ya conocía parte de ella, de Villa Vicencio. Y además sabía que Ropé era el principal puerto pluvial de Casanare. Ropé entraba toda la mercancía de Ropé. Venía de Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y llegaba a Venezuela. El orinoco y el orinoco a Cariacal llegaba al resto del país. El orinoco y el orinoco fue puerto pluvial importantísimo entre 1835 y 1930. Cuando lo traigo a Cáceres, esto hace que el escomercio ya no sea por acá, sino por el Atlántico. Toda esa mercancía llega a Orocué. Estas fotografías son todas de la época que les estoy diciendo. Este es un montizado de la pintada de este señor José Nieto. El baile del culturto de los indígenas. La tinaja, ahorita hablaremos de ella. Y esta parte es hacia allá donde ustedes ven una plazoleta que dicen. Yo me llamo, es la Virgen de Pilar, más o menos desde esa parte. Por acá quedaría la alcancía. Y acá donde atracan regularmente los yates. Claro, ahora están atracando un poco más allá porque está seco. Todo esto, está la, esto es de la revista Cromos. La silla sin la conservación. La casa y la tinaja que ahorita hablaremos de ella. Aquí está este aguamaní que era utilizado en las casas y en algunos hoteles para que cuando el huésped se levantara se lavarra la cara y las manos. Este es un radio de 45. Que viene del hotel 50, que es un de tubos. Este no es de tubos, este es de barras. Bien, personajes de la vorágine. El indio en años. Es uno de los personajes característicos de la vorágine. ¿Quién se ha leído la vorágine? Yo, pero yo no me acuerdo. ¿Sabe cómo comienza la vorágine? Venga, la primera noche en Casanare. Antes que me hubiese enamorado de mujer, apasionado de mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Posteriormente, en el capítulo 4, la primera noche en Casanare, tuve por amigo el insomnio. Este es de un recargo que vivió, que era el guía que tenía Rivera en el llano. Es el que los llevaba a todos. Era el rumbero. No es de la rumba, sino el que marcaba el rumbo. Yo me acargo en rojas. Y lo mismo él hace... Escúchame, señor. Explíqueme qué es la pataca, porque ella pensó que tenía una robala y atraja en una roja. A trajar un nuez. Dejarlo asegurado. Que nadie se lo vaya a llevar. Y que no se vaya a poder ir. Es diferente el concepto. Porque él de pronto, si usted no lo deja bien amarrado, entonces él se suelta y el agua se lo va llevando. Y atracar es dejar en un sitio. No es robar. Que es lo que se le está diciendo. Bueno. Don Ricardo Tibidor, ¿quién era el guía? Don Ricardo tiene descendencia acá. Que es uno de los de Gladys Tibidor, de los Carmonos. Doña Carmen Rojas, esta señora, la casa todavía está ahí. Y Rivera se llevaba a esa silla de allá, tipo cuatro, cuatro y media de la tarde, a la orilla del río, junto a un paracaro. A seguir escribiendo su novela y doña Carmen era la que le decía al tinto. Doña esta señora murió de 114 años. Este es un reloj de péndulo de 1890. Y funciona, se le da cuerda y funciona. Está en perfecto estado. Es perfecto. Acá hay este reloj también. Es un reloj de cuerda. Es de 1890. Y se le da cuerda y funciona. ¿De 137? ¿De 137? ¿De 137? ¿De 137? Esto es una bola de béisbol. Porque el béisbol nació en Alemania, no en Estados Unidos. Fútbol. Béisbol. Béisbol, es diferente. No, el fútbol es otra cosa. Y esta es una preparadora de época. Las de ahora, por este lado, y ellas por este lado. Eran de las que utilizaban para escribir. Y aquí está este piano. Es un piano alemán. Que fue traído. Fueron fabricados a finales de 1890. Fue traído a Colombia en 1925. Y fue llevado en 1940 a Bogotá a Lomo de Mula. Pesa 350 kilos. Y hace cuatro años se los enseñaron acá, no es muy bien. Por lo del comercio, lo trajo para mí. Por lo del comercio. Y lo tenemos acá. Si desean tomarse fotos, les voy a decir. Aquí se pueden sentar. En esta. En estas dos. No, por favor. Y ya traigo el butaquito de acá para que puedan tomarse las fotos. Ahí. Orocuero. Fundado en 1850 por el señor Antonio Lecioni. Con los indios de Alurus y Achaguas. Antonio Lecioni era un ciudadano francés de nacionalidad italiana. ¿Por qué? Porque él nació en Córcega. Y Córcega pertenecía a Francia. Y era el agregado cultural en América Latina. Con ellos se vinieron. Orocuero fundado primero en Guayabala. Allí no les gustó. Siguieron el recorrido y llegaron a un sitio que se llamaba Macuco. Ahí tampoco les gustó hasta que llegaron acá. Y aquí está. Todo lo que tiene que ver con la parte indígena. Lo que les voy a señalar es un hallazgo arqueológico en San Luis de Palenque de los indios achacos. Son estas figuras. Esas son del hallazgo arqueológico que indican los de Guayabala porque era el único museo cercano. Acá hay artesanías de los indígenas. Como esta. Arcos y flechas en miniatura. Una curiara en miniatura. O canoa. Y esto. ¿Se saben cómo se llama? La cola de un... ¿No? No. No. Oye Macuco. Ay. Esto se llama un roba indias. Un roba indias. Hay otros que le dicen atrapaobos, atrapa pendentes. Pero bueno. En sí esto lo que es es un sebucano. Sí. Esta es la mitad. Partido así. Un sebucano. ¿Qué es un sebucano? No me muevan de ahí. Ya. Este es el sebucano. Aquí echan la yuca rayada. Ah. O molida. ¿Me tiene? No se mueva de ahí. Tengo que hacer. Entonces. La llenan. Jalan y van exprimiendo. Y otra vez. Hasta que queda seca. Y con el recibo. Esto es lo que hacen el cazabe y el mañoco. El mañoco es. Como unas bolitas. Como si hubiera un porflens. ¿Sí? Y el cazabe es la torta. La arepa. Como la arepa paisa. Que no lleva sal ni nada. Pero la paisa es de maíz. Esta es de yuca. El cazabe. A la que se le echa sal. Bueno. Estos son tinajeros. También hechos por los salibas. Pero estos son más recientes. ¿Sí? Acá también tenemos. Un chinchurro de palma de cumare. Un sombrero de modici. Y estos elementos que les voy a señalar. Son de los sicuan y del pizzai. No son de los altos. Hacia abajo. Y aquí está el carrizo para el baile del votuto. El baile del votuto es el baile principal de los saliva. Esto lo sopla y produce un sonido. Y con una palma van al ritmo de dos por tres, cuatro. Van aquí. Uno, dos. Plotean. Uno, dos, tres. Y se regresa. ¿Ya? Ese es el baile del votuto. Con esto. ¿Ya? Así. Después. ¿Ya? Acá. Tenemos. Una daga. De la independencia. De 1810. Dejada por un soldado patriota. Ya está certificada que desde esa época se le hicieron los estudios. Y aquí está la daga y la funda. La daga y la funda. Esta es una campechana que es hecha de una res. La campechana. Las alborcas. Está. El palo para bajar las frutas. Que utilizan. Y el mandador. De chaparro. O lo que en el interior. En la región andina. Se le dice perreco. Este es de chaparro. De un bejuco. Y este es de palo. ¿Ya? Acá hay otro. Más pequeño. Pero aquí tiene el cacho. El cacho. Quien no lleva cacho no toma agua. Sí. Esto lo utilizaba el llanero. O lo utiliza el llanero para no bajarse el caballo. Donde toma agua el caballo. Usted puede tomar agua con toda confianza. Porque el agua no es dañada. No es escura. Es cura. Y tenía una característica. Este que es liso. Es del llanero de patachuelo. Y el que era. En alto relieve. De coral. Del peonio de dato. El que tenía dinero. Aquí están. El arco. Y las flechas. Que utiliza el indígena. Aquí están. No, tranquilo. Para eso se las voy a facilitar. Vean. Para que tomen su foto. Aquí está. Este es el arco. Ahora le colocan esta cuerda. Anteriormente era una liana. Un bejú. Ya. Aquí están los tres. Para defensa. Para casa. Y para pesca. Están las tres flechas que ellos utilizaban. Ya. Se metió con la excusa. Háganme. Mira. Anteriormente para que usted pueda hacerlo. Tiene que. Tiene que. Tiene que. A ver. Sí. Nacido. Tener ya la expertise. Ellos lo colocan es aquí. Sí. Aquí. Aquí lo hacen. Aquí me dispara. Qué cariño. Lo hacen aquí. Es. Hoy en día es federado. Sí. Tiene el ZN. Este era. Anteriormente. Eran las iniciales de la persona. Rita. Isabel. A México. Ría. Entonces. Sus iniciales eran las que formaban. El hierro. Y aquí está. La evolución del estribo. Hasta el más utilizado actualmente. Del llanero. De pata al suelo. Que es este. El. Estribo de pala. Sí. Por eso el llanero. De pata al suelo. Su pie se le deforma. Porque él se agarra. De acá. Del. Entonces claro. El pie se le va formando. Y una jornada. De 8, 10, 15 horas. A caballo. Entonces el pie se le va deformando. Este era el. Que utilizaban para calzada. ¿Ya? Esto era utilizado. En los negocios. En las tiendas. Para los hilos. Para la modestería. Entonces. Mandaban el niño o la niña. Vaya a la tienda. Y me trae un hilo de este color. Entonces el tendero. Le abría. Esto tiene aquí unas. Gavetas. Donde guardan los hilos. Esto ya es reliquia. Esto ya no se ve. Bueno. Aquí continuamos. Es más reciente. Y. Quien tenía dinero. Mandaba a firmar. Mandaba a editar. Y se encerraban a mirar. Que era lo que había en él. Lo que había en él. Este está bueno. Funciona. Tiene la otra rueda. Y no hay ningún problema. Y éstas. Y éstas eran las señalizaciones. Las lámparas. Para los partos abacó. Esto tenía aquí. Un recipiente de kerosene. Y le indicaba al marido. O al capitán. Hacia donde tenía que girar. A estribor. O a babor. Para nuestros jazz. Hoy en día son los mismos colores. Pero ya son digitales. Ya son de otra forma. Y aquí está. El whatsapp de la época. El código. Digamos. Quienes vieron la película Titanic. Sí. El medio de comunicación. Medio de comunicación. Y en la película. De la independencia. De Estados Unidos. Esa. También está. También está ahí. Es en la comisión. Hasta ahí. De esta parte. Si van a tomar rotos. Con mucho gusto. Gracias. ¿Qué representa? Esa es Maripuspano. Maripuspano. De las monjas. De la presentación. Que tiene que ver mucho con el llano. Ellos dejaron esto todo. En Ciopalco. Y en otro municipio. Pero trajeron. Por mi intermedio. Ya llegaron las otras. Las lauditas. Las hermanas. Carmelistas. Llegaron acá. En Durdán, Francia. Nació. Durdán, Francia. Nació Maripuspano. Sí. Maripuspano. Esa es toda una leyenda. Dentro de lo que es. La educación. En la orilla. En la orilla. En la orea. Seguimos. En todas casas llaneras había una máquina de coser y era una máquina 5. Le compraban al mayor y en mi mayor yo planejaban la ropa a los demás. Ese es un perna mesa del 59, un radio del 50 que es de tubos. La lámpara caperosa, los cigarrillos, la plancha, comenzando por esta que era la de calentar, posteriormente llegó la de carbón, que esta es de hierro fundido. Que pesa más su matrimonio obligado. Y posteriormente llegó esta de aluminio, ya era más liviana. Luego la de gasolina, con émbolo y el aire. Y de acá le graduaban para la llama que le iban a dejar. Y por último la eléctrica. Acá esta es la orágine en acuarela, pintada por estudiantes de dos colegios, la Inmaculada y el Luis Carlos Galán. Estudiantes de noveno, décimo y once. Les dieron clase durante diez días y posteriormente en una bolsita, se dieron párrafos de la orágine y a quien le correspondía, debía dibujarlo y luego ellos, los profesores, artistas plásticos, le corregían. Entonces al que le tocó las collonas, debía dibujarlo. Aquí está la tribu. Aquí en la tribu ven el proceso del cazabre. El cebucal raspando la yuca y aquí ya cosiendo el cazabre. O al que le tocó de un rafo, o le tocó las tambochas, la doma del potro, en fin, cualquiera debía de ser un cazabre. Aquí tenemos lo que nosotros llamamos la joya de la corona de la casa museo. No sé si le tocó tomar aquí en la tinaja. ¿No la dio? Esta es la tinaja de siempre. Esta foto también del 88 de la revista Cromos les da una idea. Esta es la ciencia que vimos allá sin la restauración. Aquí está el tinajero, tinaja y pocillo. Tinajero, tinaja con el desgaste del tiempo. Y el pocillo hasta sin la oreja. Esta es la tinaja de toda la vida. Y aquí se conserva. Los pocillos de peltre para tomar el tinto. Y terminamos acá en la cocina de Chavita. Esta era la cocina de Chavita. Aquí tenemos. Este es el budal para el cazabre. La escoba de esparto, como las hacían en aquel entonces. La batea. La piedra para moler la carne, para masacar la carne. Las verduras y la sal, porque la sal venía en bloques. Ahí está. El pilón. El pilón y la manija. Y aquí le decían el amalsayero. ¿Ya? Esa era el amalsayero. Claro, porque usted llega a visitar a la novia y estaba, la tenía empilando. Entonces, no, mi amor, no se mate. Entonces, listo. Y si usted solamente empilaba una vez, le decían, mija, ese tipo la deja morir de hambre. Entonces, metían dos o tres tareas y entonces ahí es donde el garabato. Que todavía se utilizan en algunas casas y en las fincas, por supuesto, para colgar ciertos elementos. Está el platero, que era el platero de Chavita. Ese molino de 1891. Y esas vasijas de allá abajo, eran donde se hacía el jabón de la tierra, jabón de la guía. Si usted necesitaba para la caspa, para la erupción de la piel, etcétera, se lo fabricaba. Un filtro del 80, el porta-garital de los 70, la tinaja, la cantina, la mechera individual, el extremidor de vidrio. Ahí está. Aquí, como dice la canción, aquí terminamos los amores. Aquí terminamos los amores. Con gusto. Y gracias por estar en la Casa Museo. Si gustan, nos pueden encontrar en el Facebook como Casa Museo o también Fundación Isano. Para ustedes. Así terminaron la vida de los cines porque el cazador también la mató. Gracias. 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 Gracias.